¿También es usted un hombre tradicional, con un toque de modernidad? Sí, la verdad que mis padres me han creado de una forma, que al final lo tradicional siempre te lleva a buen camino. Ahora la modernidad, de lo moderno igual te aburres, pero de lo tradicional no. Un tema que, o una parte que no he tratado con usted hasta ahora, es que usted es un hombre que también le da mucha importancia al hecho de la enseñanza. De hecho, organiza cursos de cocina. ¿Por qué y para quién? Mira, los cursos de cocina están implementados para cualquier persona. Generalmente son cursos que la gente viene al restaurante y se interesan. Dicen, ¿estás haciendo un curso de cocina? Sí. Y bueno, he implementado cursos de pinchos, cocina navideña, de repostería. Y bueno, la verdad que cada vez más gente llama por teléfono. Son grupos reducidos de siete personas para poder trabajar bien en la cocina. Y bueno, la verdad que a mí la enseñanza me fascina. O sea, tengo bastante conocimientos. Entonces, al final, si tú te lo llevas, no termina en nada, ¿no? También esto es como que tú estás explicando a la gente y dándole, no sé, toques y secretos de la cocina en los cuales la gente al final llega a su casa y dice, joder, antes no sabía hacer esto, ahora sí. Sabes los pequeños secretos de la cocina. En ese sentido, ¿qué le parece el Basque Culinary Center? Bueno, a ver, el Basque Culinary Center yo creo que es lo máximo que hay en institución gastronómica, ¿no? Si yo hubiera habido una institución como esa en mi época, también estaría desde ya en esa institución, ¿no? Para mí es uno de los mejores colegios. Yo también estuve, nada despreciablemente, donde yo estuve todo el polvo cus. Pero la cocina francesa es, para mí, totalmente diferente a la cocina que estamos viendo ahora, ¿no? Ellos también son muy tradicionales, pero una cocina muy elaborada. En cambio, aquí yo la veo, es una cocina muy elaborada, pero a la vez muy moderna. Yo no sé si eso, en qué camino terminara. Hablaba antes, usted lo mencionaba, cocina molecular, cocina de kilómetro cero, todo este tipo de definiciones de la nueva cocina. ¿Eso no es enmascarar, en definitiva, también un poco la cocina? Bueno, creo que no, ¿eh? No es enmascarar la cocina, porque al final todos los productos que se utilizan para esa cocina molecular, son también totalmente frescos, totalmente adaptados a la cocina de ahora. Yo creo que no, o sea, era como antes también. Antes también, si tú ponías una salsa encima de un pescado, era para enmascarar. Si tú ponías una salsa encima de un solomillo, también se enmascaraba, ¿no? Si tú, por ejemplo, cometías algún error de un postre, que no te quedaba perfecto, redondo, redondo, también no enmascarabas con salsa. Ya. No, yo se lo preguntaba porque un experto en cocina, y un teórico norteamericano, en un libro reciente decía, no comas nada que tu bisabuela no entendiese que eso es comida. Y uno tiene la sensación de que cuando ve muchos platos, lee las recetas tan laboriosas de esos platos, que cuando llega uno, o cuando le traen el plato, dice, joder, no sé si esto es realmente comida, ¿no? A eso es un poco a lo que me refería, en el sentido de, más claro, está claro que el producto tiene que ser bueno. Bueno, ¿a quién le gustaría, en este sentido, parecerse, profesionalmente? Profesionalmente, a ver. Me gusta muchísimo, cuando te digo, la cocina francesa. Si apuntaría, me apuntaría, me entendía, a un Bocuse Delicates, ¿no? Pero aquí también hay muy buena gente. Por ejemplo, Arzac, que se ha retirado, es una persona... Mi suegro iba muchísimo a cenar ahí, a su restaurante, y bueno, yo no sé cómo serán ahora los jóvenes que vienen, ¿no? Pero son personas que, al final, llevan un currículum, y fueron haciéndose de a poco, de fogones, ¿no? Porque su madre era la que llevaba también en el restaurante y... Me decía hace poco un cocinero que estuvo a punto de dejarlo porque en un estás que él estuvo haciendo, en un restaurante muy importante, llegaba a casa llorando a causa de los gritos, de las broncas, de las malas formas que se viven en las cocinas. ¿Cree que se grita demasiado en los restaurantes? En las cocinas, quiero decir, ¿eh? Hay momentos críticos en los cuales una persona tiene que gritar o tiene que imponer cierto ritmo, ¿no? Pero yo creo que no son gritos de desprecio o gritos de, ¿no? De como de... ¡Muévete! o esas cosas, ¿no? Son gritos de... ¡Venga, vamos, pasa! ¡Pum! O sea, esto también es un restaurante pequeño, como te digo, somos cinco integrantes y, bueno, al final somos una pequeña familia, ¿no? Mi mujer es la que se lleva todos los gritos, la mayor de los gritos, y ella sabe que al final, de cuando termina el servicio, esos gritos son del momento. Al igual que yo sé que esos gritos, ¿no? Desde la parte de sala hacia la cocina, también son momentáneos. Entonces, no creo que... Ya creo que si llega a haber gritos y falta de respeto, eso ya por una falta de... ¿no? De comunicación o... ¿Cuántos de, digamos, ya que viene de una familia de juristas, cuántos de, digamos, de justiciero o de abogado o de legislador hay en su cocina? En su forma de entenderla. Mira, o sea, legislador así, bueno, me gusta que todo salga perfecto, me gusta que todos cumplan con su quehacer, ¿no? Y, bueno, la verdad que me considero una persona súper recta. Tanto para la sala, tanto para la persona que limpia, tanto para el otro jefe de cocina. Y, bueno, la verdad que me considero una persona recta y en el momento en que estoy trabajando, ¿no? Y, bueno... Siguiendo en este ron de cosas, ¿qué es lo que le grita más profesionalmente? Eh... Me irrita. La falta por ahí de... No sé, como un poco de comprensión de la gente. Así, por ahí hay... Hay veces que tú haces un plato con mucho cariño, ¿no? Y dices, no, esto no me gusta. Por ejemplo, a lo que voy, hay clientes... Bueno, la mayoría de mis clientes en general son mayores, ¿no? Vienen una serie de clientes mayores aquí. Y por ahí critican mucho con la cocina de la que hago. O sea, pero digo, si es una cocina súper tradicional, no, 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 pero a mí no me saques con el rape, el rape, sácamelo con el refrito de siempre. Entonces, por ahí eso un poco me irrita porque hay mucha gente como que no acepta, ¿no? Un poco de cambio que uno quiera hacer. Eso me... La cosa usted le va tan bien que incluso ha abierto un segundo restaurante en Aceite, de Juancho. Sí, ese lo abrí, bueno, ya lo tuve que cerrar porque... Ah, ya lo ha tenido que cerrar. Sí, sí, lo tuve que cerrar hace ya unos cuatro añitos. Ah, entonces yo este dato yo no sé dónde lo he sacado, que creía que lo tenía más actualizado. ¿Qué es lo que cree que falló en este proyecto? Bueno, ahí falló un poco mano dura. Creo que faltó un poco de encaminar a la gente y de estar un poquito más encima. Yo estaba muy encima de este restaurante, de mi restaurante. Aquel era en alquiler, lo tengo en compra y bueno, entonces siempre cuidando esto y lo otro, mientras que había puesto personas, ¿me entiendes?, para aquel restaurante. Pero bueno, llegó un momento en que no dio resultado y lamentablemente lo tuve que cerrar. Profesionalmente, ¿a qué le tiene miedo? Yo creo que el fracaso. ¿Cuál es la idea del fracaso? El fracaso es que la gente no sepa valorar las cosas que uno hace o eso. Pero el resto, la verdad que no tengo miedo a nada. Usted mete aquí muchas horas. ¿Tiene tiempo para vivir fuera del restaurante? Sí, el día de fiesta, los días de fiesta que nos organizamos. Pero al final, sí, son muchísimas horas que estás tú aquí metido. Y bueno, pero yo creo que es la única forma, ¿no?, en la que un establecimiento funciona. Hay muchos restaurantes que tienen gente a cargo y no está el dueño y, bueno, surgen, pero al cabo del tiempo el mismo cliente se da cuenta de que ese restaurante empieza a decaer. En cambio, a lo que voy, que este restaurante, desde que ha empezado, creo que nunca ha decaído, o sea, siempre ha ido a más. Y bueno, eso es lo que mi señora y yo queremos llegar a conseguir, ¿no? Cada vez más, 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 y hasta en algún momento llegar y decir, bueno, que venga algún Michelin y diga, aquí tienes tu premio por tal empeño, ¿no?